Pero bueno, gente bonita, gracias por estar acá, gracias por venir a Central Queer y ayudar a que esto funcione y suceda. Este es un espacio entera, total, completamente autogestivo. Es una casa que apareció de la nada y todavía vivimos en esto. Pero es un espacio que se forma porque a la gente queer nos cuesta un chingo conseguir lugares bonitos, funcionales, que no nos den lata y demás. Entonces, yo quisiera primero que todo agradecer el hecho de que podamos estar acá y segundo, darle también, si se puede, un aplauso a Beth, que está por allá haciendo todo y otro tipo de cosas. Pues gracias por estar aquí y por acompañarnos esta noche y disfrutar de este espacio y también de la información que Lu nos va a compartir, que a mí me parece así una joya de todo lo que nos van a contar ahorita. Y pues bueno, Ella México es el primer festival internacional para mujeres diversas y disidencias en Latinoamérica. Y pues bueno, el próximo se va a llevar a cabo del 18 al 21 de mayo en Puerto Vallarta. El año pasado fue en Mérida y el antepasado fue en San Miguel de Allende. Nos encuentran en redes como arrobaellamexico y en nuestro sitio web que es ellafestivalmexico.com donde pueden ver fotos, videos y más de las actividades que hemos hecho, desde los festivales, conversatorios, charlas virtuales, etc. Pero bueno, pues también Central Queer, que estamos aquí armando con Ofelia. Igual, como decía, es su espacio y siéntanse bienvenidas de aportar y de, no sé, si quieren hacer un taller, una charla, una fiesta, incluso, pues podemos platicarlo y con mucho gusto lo revisamos. Muchas gracias por estar aquí. Y justo entonces hoy venimos a hablar de esto, la invención de los sexos, como dice, cómo la ciencia puso el binarismo a nuestros cerebros y cómo los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí. Lo cual lo dejo aquí a colación de, porque yo sé y les conozco que cada quien hace cosas bien raras y yo no sé cómo hicimos para reunirnos y son personas muy diversas de nuestras profesiones. Pero si hay un espacio donde se puede hablar de esto, lo celebraré, porque yo llevo hablando de este tema bastante y yo soy youtuber. Entonces ahora sí me, o sea, celebro el hecho que alguien que sí tiene conocimiento, entendimiento y estudio en este rubro, lo presente. Yo pensé que no existías, eres oficialmente unicornio en otro sentido, ante mis ojos. Y hay mucho que decir acerca de esto. Quisieras, digo, tengo tu bio, pero más bien una pequeña presentación. Bueno, primero, muchísimas gracias a Ofelia y a Beth por todo el trabajo. Felicidades mil por la casa, que es prácticamente nueva, con todo el esfuerzo y el amor que implica y que lo transmiten. Así que felicidades por eso y por la preparación del espacio, que es un chingo de trabajo. Y a todos los que están acá por venir hoy, la verdad, súper emocionada también de recibirles y compartir, como decía Ofelia, que esperamos que sea súper interactivo. Y bueno, un poquito relativo a mi bio que tiene que ver con mi formación interdisciplinar de manera ontológica, porque me recibí como licenciada en biotecnología en el 2010 y de ahí me metí en un laboratorio de neurociencias en la Universidad de Buenos Aires. Y mi trayecto por ese laboratorio tenía que ver con lo que se llama ciencia básica, que es básicamente estudiar, o sea, la redundancia, estudiar qué hacen proteínas que tenemos en general en nuestras células, que es básicamente lo que están hechas. Y una vez que tenemos ese conocimiento, la ciencia aplicada lo aplica con fines útiles para sobre todo la salud humana en este caso. Yo estaba en el ámbito de la biomedicina y el interés era saber qué hacía uno de los receptores, receptores son proteínas, uno de los receptores del neurotransmisor llamado serotonina. Que tiene como 14 subtipos de receptores y este neurotransmisor tiene mucho interés porque de hecho es el blanco de los antidepresivos. Entonces la idea era que este receptor, se sospechaba, tenía algún tipo de involucramiento en una capacidad que se llama flexibilidad cognitiva. Y la flexibilidad cognitiva es cómo nos adaptamos a los cambios que suceden en el espacio. Siempre pongo el mismo ejemplo y es salimos todos los días a la calle y un día que llueve agarro el paraguas. Esa flexibilidad tiene que ver entonces, se supone, con una actividad asociada a este receptor. Y acá déjenme precisar que los receptores, como les dije, son proteínas. Y las proteínas son lo que se traduce a partir del material genético que llamamos ADN. Esto es importante porque se decía, se dice en realidad, que esta capacidad, la flexibilidad cognitiva, está disminuida en personas que son diagnosticadas con algún tipo de psicosis, especialmente la esquizofrenia. Resalto entonces que las proteínas vienen del ADN porque lo que se sugiere con esta investigación es que hay predisposiciones genéticas para síntomas vinculados con la esquizofrenia. En resumidas cuentas, que hay una predisposición genética para lo que hoy llamamos, o lo que se llama en realidad, desórdenes mentales. Yo salgo de mi formación en biotecnología con la confirmación de que efectivamente en el cerebro podríamos encontrar las causas de esto que llamamos desórdenes. Y al mismo tiempo salgo con otro presupuesto y es el que hay dos formas biológicas sobre la base de las posibilidades reproductivas. Es decir, me crié en la academia con la idea de dimorfismo sexual, que es esta idea, ¿no? Dos formas biológicas sobre la base de las posibilidades reproductivas y con que la mente es nuestro cerebro. Es decir, que era súper biologicista. Fatal. Entonces yo me fui ahí con todo al laboratorio y dije, esta es la mía, acá descubrimos el comportamiento humano. Y evidentemente me encontré con unos sesgos propios de la práctica de laboratorio que lo primero que quiero decir no es la narrativa del doc de volver al futuro, ¿no? Esa persona genialidad ahí que está teniendo ideas y la pasa fantástico o no. Es un trabajo obrero tipo de todos los días, repetición y rutina, con una idea que se tiene que en realidad suele ser la de tu jefa o tu jefe, porque así es como se nombra. Y una persona después trabaja de manera sistemática años para tener uno o dos experimentos, sobre todo cuando se trabaja, como yo, con roedores para ver conducta. Porque es muy complejo obtener camadas experimentales y un número adecuado para después a través de esas camadas experimentales realizar ensayos de conducta y comparar entre ratones normales o salvajes con ratones que son transgénicos y esos transgénicos son los que les falta el receptor que una quiera estudiar. Entonces si ves diferentes en la conducta decís, ah, se debe a este receptor. Y podés deducir función. Todo esto para decirles que cuando voy al laboratorio y siempre lo cuento, me dijeron que solo use machos en los ensayos conductuales. Yo venía de la idea de todo bien con la mente es el cerebro, pero si hay dimorfismo sexual y no sabemos qué hace este receptor, lo lógico es pensar que puede tener alguna función diferencial entre machos y hembras. Entonces mi jefa me dijo, las hembras solo las usamos para engendrar camadas experimentales. Del laboratorio a la práctica en la vida misma. Y yo dije, guau, entonces o no hay diferencias. Mi jefa me contesta con algo muy pragmático que tiene que ver con la operacionalidad del experimento y es para no introducir variables no deseadas. Esas variables son los ciclos hormonales, las fluctuaciones hormonales. Si un estudio no está específicamente orientado a estudiar qué pasa con esas fluctuaciones hormonales, introducen una complejidad innecesaria, porque lo que queríamos saber era el rol del receptor y publicar en tiempo y forma, porque también ahí tenés subsidio y tenés plenamente, hay que decirlo, como la parte específica es social y está en el mercado capitalista. Tenés subsidio, tenés un corto plazo para hacerlo, tenés ciertos años para sacar ciertos experimentos y poder publicar. Y eso es eso. Ahí. Entonces, el punto fue decir, ok, si estamos solo machos, podemos suponer que en las hembras no hay diferencias y quizás la idea de dimorfismo sexual no se extiende a los cerebros, porque yo me había educado en la idea de dos cerebros sobre la base de las posibilidades reproductivas. Entonces dije, vamos a ver qué onda, qué se sabe de esto. Entonces me meto a PubMed, que es la base de datos biomédicos más grande que hay, y pongo sexo y diferencias cerebrales, me parecen una millonada de investigaciones hechas en personas, haciendo una apología a la idea de dos cerebros, donde se decía que las personas con penes y tenían, como es habitual, se decía, ciertos niveles de testosterona mayores que las personas con vulva, masculinizaban su cerebro. Y en esa masculinización cerebral había habilidades cognitivas optimizadas en ese cerebro y también ciertas conductas típicas. Entonces me encontré que una habilidad que era clásica y que hoy se sostiene, que es diferencial entre cis varones y cis mujeres, es la llamada habilidad visoespacial. Y la habilidad visoespacial tiene que ver con cómo leemos la información para movernos a través del espacio. Es como dónde gestacionó el auto. O tareas habituales, como puede ser escalar montañas, que yo lo hago todos los días. Y también para otras ocupaciones como la química orgánica y las ingenierías. Tiene que ver básicamente con la capacidad de extracción, con eso que llamamos sistematización. Y está muy vinculado a la objetividad, a la neutralidad, a la universalidad. Los valores que asociamos a la idea de hacer buena ciencia. Entonces ahí entré en contradicción, diciendo, ok, no estoy hecha para estar acá porque mi cerebro no da, básicamente, o tengo que dar cuenta de un cerebro masculinizado. Por suerte después encontré que una de las conductas que decía la neuroendocrinología, que también se daban en este estadio prenatal, antes de lo social, por la masculinización del cerebro, era la identidad de género y la orientación sexual. Es decir, que las personas nacían por defectos cis y heterosexuales. Entonces, en calidad de lesbiana dije, ok, tuve mucha testosterona, tengo el cerebro masculinizado, así que de última puedo hacer buena ciencia. Pero claro, eso entraba en contradicción con decir, no soy lesbiana, pero tal. Básicamente, no está en mis genes. Yo estoy segura que tengo un antepasado heterosexual que reivindico, la pasé súper bien, pero mi trayectoria vital hizo que ahora mi sujeto de deseo se cambia. Ese fue entonces un punto de contradicción y de quiebre. Y el segundo fue que militaban el Borda, que es un neuropsiquiátrico, el más grande que hay, de varones, en general cis, que tienen algún tipo de psicosis. Y lo que veían ese psiquiátrico o neuropsiquiátrico eran personas que tenían roto el tejido social, que estaban en situación de calle, y estar buscando la predisposición genética para explicar algún tipo de síntoma me parecía algo surrealista. Diciendo, ok, si hay acá algún factor genético, no es el emergente, por lo menos en mi geopolítica. Entonces, estas dos cuestiones, fíjense, cuestionar la idea de dimorfismo sexual, porque de repente había dos cerebros para el estudio en personas, en la ciencia básica se emitía, pero al mismo tiempo era problemático en las personas. ¿Por qué? Porque seguía estereotipando, o sea, justificando estereotipos de género. Y además, las metodologías eran problemáticas, esos estudios sacaban resultados que hacían concluyentes cuando no lo eran, y estaban evidentemente sesgados. Y al mismo tiempo también me cuestioné la idea de, ¿es la mente nuestro cerebro? O sea, ¿realmente estoy pensando que el cerebro causa a quién soy? Porque me di cuenta que eso estaba ligado a un discurso sí heteronormativo. Entonces, eso hizo que me vaya corriendo, de neurocientífica arrepentida, al Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, en la Facultad de Filosofía, y reoriente mi investigación doctoral a una crítica al discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual, y ahí hice el doctorado en estudios de género. Hay un meme de cómo tu primer año de transición es pensar si eres hombre o mujer, o qué puede ser, tu segundo año es entender la sociedad, y tu tercer año es acabar el capitalismo. Te veo ahí. ¿En qué año estoy? De los problemas que hay, todos los problemas trans son cis, y lo digo porque somos desde millones de esquinas, el deporte. Vamos a hacer reglas solamente para que las mujeres trans demás, ¿sabían que ya han sacado a más mujeres cis del deporte usando reglas trans? ¿Qué agente trans? Y curiosamente, a todas las mujeres cis que han sacado el deporte son mujeres negras. Pero dejando eso de lado, aplican millones de esquinas más, porque el tema es que para rematar el binarismo, supongo que como la monogamia, es un sistema. Pero a veces me topo con, no sé si sabían que, digamos en el ballet, hay giros diferentes para mujeres que para hombres, porque las mujeres no tienen la fuerza de los hombres. En la danza aérea, para la gente que se acerca con el circo, ahí agarra es solo de mujeres, solo de hombres. En la música, en la notación musical, si es fuerte, es masculino. Son notas musicales. Y entonces, esto existe por millones de motivos, pero el punto es que he visto como mucha gente justo se acerca con este libro para hablar acerca de, o sea, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que los sistemas están muy mal hechos? En medicina, impacta de modos muy profundos que la gente no más no ve, porque insiste que los, hay una medicina de hombres y hay una medicina de mujeres. Y les doy un ejemplo así, por encima. Una amiga, esto, digamos, esto es apenas medicina, pues sigue siendo medicina. Ella está en utrología, en un gym. Y entonces, lidia con que se acercan personas con ella y le dicen, oye, ¿cómo organizo mi dieta para el ejercicio? Y se supone que hay un consumo calórico en descanso diferente para hombres que para mujeres. Según, las mujeres, solo por estar existiendo, no consumen y acumulan calorías y los hombres sí consumen. Y entonces, ella se acerca conmigo y me dice, si es que yo tengo dos tablas, y no hay gente no binaria. Bueno, lo normal es pensar, claro, pues tiene un cuerpo de hombre, entonces es una persona no binaria en cuerpo de hombre y es de, ¿sí ves lo que estás haciendo? Y esta persona que me dice esto es una morra trans. Entonces, vas y miras y yo opté por buscar, como también tuve mi momento de ruptura de corazón, opté por buscar de dónde viene este dato, ¿no? Resulta que el dato del consumo calórico viene de un estudio que se hizo en Inglaterra en 1920, N como 120. Todo el globo terráqueo ocupe ese estudio. Y dice, creo que se les fue la mano. Entonces, no más quiero dejar ahí sobre la mesa que esto se asoma en millones de lugares. Sé de morras trans, que literal hoy en día no viven porque sus anestesiólogos ocuparon la tabla de hombres antes de la cirugía, ¿no? Esas cosas suceden. Y entonces, quiero hablar un poco más de esto desde el, sí, esto no me hay que, yo estoy más que convencida, yo lo vivo. Quisiera buscar el y ella ahora, ¿no? Esa es mi misión de hoy y luego en lo que platiquemos, por supuesto, todas sus preguntas. Soy muy hereje, no vengo desde la academia, me puede dar el lujo de mirar cosas desde esquinas donde normalmente no las ves y me lo gozo mucho. Una vez me senté con Siobhan MacManus Guerrero que conocen, seguramente, si no, búsquenles una persona hermosa para discutir acerca de la identidad y nos platicamos la hermosa pregunta de si te puedes identificar, autoidentificar como un tarro de mayonesa. Ese video está en mi canal de YouTube, se lo recomiendo, pero el punto es que yo topo a la gente trans, nosotres, como resaltadores, marcatextos de problemas que ya existen. Si entendemos toda la problemática trans como una extensión tantito más brillante de problemas cis, esto le importa a todo el mundo y lo digo porque me he topado con gente que genuinamente no sabe qué hacer con personas asignadas mujeres a ser mujeres cisgénero, pero que por algún motivo están testosteronizadas y entonces van con un psicólogo para lidiar problemas endocrinos. Mucha gente me pregunta todo el día porque eres trans y eso es porque puedo. Existe la ciencia o el conocer y la ciencia para comunicar ese conocer que me permite. Yo siempre he dicho que la diversidad es función de la tecnología disponible, algo que de paso tú despiertas acá bastante. A medida que vamos investigando un poco más, tienes una línea por ahí de te vas dando cuenta que las feministas se van poniendo más furiosas por un tema nuevo porque se acaba de descubrir el tema nuevo y se tildó por donde no es a medida que nos desarrollamos. Pero el tema es que hay una cosa que siempre traigo bien aterrizada o se me molesta y es el por qué ahora. A veces me da un poco de wow, pues sí, sí es verdad. A mi abuela el voto, a mi mamá el divorcio, yo el aborto, ¿sabes? Y luego pienso pero en cuanto a la historia de la humanidad esto es muy reciente, ¿no? Y entonces es un ¿qué descubrimos? ¿Qué fue? Y me gustaría justo escuchar un poco de ti el por qué nos tocó a nosotras y no a mi abuela tener esta plática. Sí. Me encanta tu pregunta. Guau, puedo hacer un montón de cosas, ¿tienen dos días? Sí. Tengo cuadernos también si quieren no te hacían nada. No, bueno. Voy a contestar esto antes solo de decir que comparto completamente con vos, Ofelia, esto que dijiste que el problema fundamental y estructural es cuando pensamos que hay diferencias naturales entre cis varones y cis mujeres que de hecho es lo que problematizo todo el tiempo en la biomedicina y en el deporte. O sea, el problema de las mujeres cis intersex y las mujeres trans tiene que ver con que hay un fundamento que es pensar que hay habilidades atléticas diferenciales dadas por las posibilidades reproductivas y eso no es cierto. Entonces el problema está ahí. Tenemos cis mujeres endosex es decir que se ajustan a la normativa genital dimórfica que son las que no quieren competir con otras mujeres intersex y mujeres trans porque dicen que van a tener esas otras mujeres ventajas injustas porque asumen que van a tener mayores niveles de testosterona y consecuencia directa la testosterona es la hormona estrella para la habilidad atlética. El problema es discutir que la testosterona sea la habilidad atlética en sí misma y que eso en realidad sea un justificativo válido para interpretar la distribución binaria que en efecto ya existen entre cis varones y cis mujeres pero no existen por fuera nuestras prácticas sociales generizadas y acá hay un montón de factores que influyen y de hecho vacíos empíricos para argumentar la testosterona como agente causal de esa habilidad atlética y el problema está ahí. De hecho reafirmado en las cis mujeres siendo sex eventualmente blancas que están haciendo una apología al esencialismo biológico para entender su desempeño atlético. Ahí tenemos un problema fundamental y en el ámbito biomédico pasa lo mismo la salud de las mujeres ¿de cuáles? O sea no, 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 no no va por ahí no existe tal cosa las prevalencias tienen otras interpretaciones prácticas de género que incluso se expresan biológicamente porque acá hay algo transversal que Ofelia mencionaba y es pensar que hay una dicotomía entre sexo y género. Si pensamos que el sexo es este ah y después con el género cada quien lo que quiera estamos interpretando mal nuestra biología o sea el género se expresa biológicamente las normativas se expresan biológicamente enunciarse cis y heterosexual en una sociedad heteronormada se expresa biológicamente enunciarse desde identidades y sexualidades no normativas se expresa biológicamente y esto para decir nuestras subjetividades no son mecánicas una genitalidad no hace lo que soy no hay un aplastamiento de subjetividad de acuerdo a dos formas eso es súper importante y añado que si algún día porque entonces está este falo vulva si algún día se quiere entretener es más que bonito cuando yo hablo de esto en youtube youtube automáticamente me desmonetiza tumba el stream o sea yo esto es un tema de esos que literal no lo levanto en youtube google en la genitalidad intersexual y se van a dar cuenta que hay un espectro hermoso ¿no? les voy a contar la historia de una amiga que afortunadamente nos discutimos durísimo y no vamos a volver a hablar entonces se las puedo compartir es una amiga trans quien posee una genitalidad que ella siempre hacía el chiste eso no es un pene es una pena pero pero es porque de verdad que costaría mucho el procesar eso como un falo estereotípico ¿no? y entonces por consecuencia toda la vida creciendo decía yo no tengo falo no es vulva pero no es un falo entonces yo no soy hombre y entonces en su cabeza y tiene toda la razón de paso o sea yo se la he valido no es trans es de yo soy una morra que tiene un tema genital y a veces pienso así de todas las morras trans ¿no? es como pues sí ¿no? es como me testosteronice porque y ya pero ¿no? porque el tema de que antes cuando era hombre esas cosas pues no antes me educaron a ser así pero bueno el caso es que hablo de esto porque entonces cuando a mí me piden definir trans ¿no? travesti, transgénero transsexual yo digo que hay transexual es por el sexo y transgénero es por el género o sea tú tú sí puedes atravesar el sexo sin atravesar el género y se los digo porque mucha gente lo sabe pero por ejemplo México es una gran central de gente que hace anulaciones de sexo eso es una cirugía que existe en Guadalajara más presente que acá de entonces son por ejemplo hombres que no quieren tener falo esto existe y van y literal quirúrgicamente pero a veces tampoco quieren tener pulpa ¿no? y ya esto existe y entonces esa persona puede ser un hombre transexual desde que atraviesa el sexo más no el género ¿no? ven la situación y también se puede dar porque también hubo casos de yo también le llamé de una manera informal transgenitalidad porque recibí como por ejemplo un par de correos de personas que habían sido asignadas varones al nacer que se continúan identificando varones pero que no les gustaba su pene dijo me quiero sacar el pene y yo que es bueno o sea una identidad trans en ese sentido por ahí no lo es pero por ahí es una transgenitalidad digo sos un varón cis que en realidad está haciendo una transgenitalidad y deja de ser cis varón de alguna manera igual ¿no? porque es un varón que no tiene una genitalidad que se espera digo para la asignada es súper interesante yo creo que va a pasar cada vez más y tiene que ver con el imaginario de posibilidades que estamos viviendo para darnos existencia ¿no? y sentido que de nuevo vuelvo a este tema de que mientras más tecnología se aparece más nos vivimos en los espacios diversos yo hablo mucho de esto de paso porque considero altamente irónico que el desarrollo de los procesos hormonales que llevaron sobre todo a que las mujeres trans podamos tener un acceso a un cambio hormonal se desarrolló en México por un doctor en Veracruz quien de paso también se inventó la pastilla anticonceptiva y yo podría argumentar que la existencia de esa pastilla anticonceptiva movió el enfoque de muchos feminismos ¿no? hay muchas mujeres quienes ahora están en condición de hacer tantito más de planeación familiar y entonces a veces digo que ironía que en México el boom feminista y las morras trans ¿no? y además desde Veracruz ¿no? algún día le dijeron por eso Jesús si es de Veracruz amén pero quiero que contestara tu pregunta porque no me la olvidé para mí tu pregunta va a ser del mayor pesimismo del mundo pero yo creo que es la respuesta medicina de precisión o sea básicamente estamos en un momento donde las técnicas y la tecnología van a individualizar todo tipo de salud y comportamiento humano y lo que va a importar va a ser tu mapeo genómico y tu cerebro en relación a tu comportamiento más allá de lo que hoy estamos haciendo inteligible cuando hablamos de categorías de sexo género yo creo que de una manera pesimista las vamos a trascender para caer en un máximo contexto neoliberal y decir no importa la genitalidad del sujeto sino lo que este sujeto puede hacer que puede haber una predisposición porque vamos a seguir anclades ¿no? en esta lógica esencial estudiologicista pero si va a haber una especie de en vez de dimorfismo vamos a pasar a un polimorfismo pero el hilo conductor va a ser una idea esencialista y biologicista de lo que somos por eso me interesa tanto discutir que la mente no es el cerebro porque en realidad va a estar ahí el punto ya no va a inventar o sea como yo voy a ser Lu vos vas a ser Ofelia vos vas a ser Sayac o sea cada quien va a ser su nombre y va a tener un genotipo específico singular porque se van a van a ser como cooptadas las nociones de plasticidad y epigenética que hablan de esta flexibilidad biológica que no somos personas ya dadas biológicamente de manera determinada y determinante para esta flexibilidad biológica capitalizarla en un marco neoliberal y decir ok acá te puedes cambiar pero es tu responsabilidad hacer ejercicio cerebral hacer yoga mental si vos sos una persona violenta responsabilidad te puedo mandar presa por tu genoma porque vamos a tener sociedades punitivas entonces ese es el éxito neoliberal estamos en esta discusión porque evidentemente va a ser algo que nos va a trascender en el sentido de técnica y tecnología para hablar de un máximo o sea es de la aspiración positivista desde el siglo XVII y vamos a lograrla con esta molecularización de la subjetividad que es algo que el concepto de molecularización lo trae Nicolás Ross que es un sociólogo y yo lo uso para hablar de esta idea de el cerebro es nuestra mente y por eso puedo predecir tu comportamiento claro que de paso me divierte mucho el tema de los nombres justo porque a calidad de no más de comedia a mí me gusta pues dejar ahí en dicho que el cerebro es el único órgano que se dio su nombre a sí mismo a comparación igual y nos está engañando todo este tiempo se están aquí se está escondiendo ¿sabes? no lo hemos visto y ¿por qué no lo hemos visto en pruebas en medicina? porque el cerebro de los otros doctores o las doctoras también no lo ve mentira perdón pero a donde iba con eso es que sí por supuesto porque además ¿saben qué más hay? o sea yo me topo mucho con esta es que yo antes de ser transgénero soy transhumanista y yo por eso transicioné de paso o sea yo declaré hegemonía sobre mi cuerpo y es de que por eso yo digo que yo soy mujer trans porque puedo y entonces detrás de eso me encanta observar los procesos justo de la extracción de la llamémoslo funcionalidad de los cuerpos entonces una de esas cosas que me llama mucho la atención es el hecho de que ya en usos animales menos mal no o nada de eso se ha vuelto popular para casos de usos humanos pero hay úteros externos entonces hay reproducción que lleva a todo tipo de preguntas si podemos crecer seres humanos por allá en una bolsa que cuelga en un lugar donde se le entregan todos los nutrientes y demás ya no están sujetos al tamaño de la entonces podríamos hacer como superhumanos de tamaño pues no vaya a unas aversiones positivos negativos menos mal no se está investigando mucho con eso porque la diversidad es diversa y alguien igual seguro pero también por ejemplo vimos en la época de los bebés de tres fuentes genéticas esto ya es una realidad ¿no? ¿qué significa eso? yo a veces en una empresa de tecnología les decía pongan eso en una base de datos ¿no? ¿saben? y del otro lado por supuesto que ya vivimos en la era del hombre embarazado ¿no? uno por trasplantas de útero y dos porque hay pues hombres trans ¿no? exacto sí y luego de paso por supuesto que ni siquiera hemos levantado el tema no binario pero que es un tema mucho más grande que esto entonces cuando vives en las intersexualidades o conociendo a o conviviendo con destrozas en 3, 2, 1 todas las locuras ¿no? del binario y acá también es verdad que hay que precisar que cuando hablamos de intersexualidad hablamos siempre de personas que presentan variaciones respecto de estos caracteres vinculados con la reproducción ¿no? que no nos están diciendo su identidad de género ni su sexualidad eso porque a veces señalamos a una persona intersexual como diciendo ok, es intersexual bueno, pero además es una persona preguntémosle su pronombre ¿no? como que su pronombre no es intersexual puede ser ella, él, ella no importa no importa solo tiene una genitalidad que no se ajusta a esa normativa y su orientación sexual no sabemos tampoco entonces puede ser pansexual asexual como también está la pregunta ante la duda ¿no? como pero entonces mucho se habla y mucho he escuchado gente hablar contigo acerca pues de de que esto que estamos se discute aquí en este libro viene de gente que quiere dominar el sexo ¿no? y yo luego pensaba a ver un momento esto no es más bien genética egoísta donde más bien el sexo nos domina ¿me explico? o sea que aún los sistemas patriarcales están respondiendo a algo que viene o sea esto es un argumento biologicista ¿no? pero ¿me explico? o sea es de donde nace este deseo aparte de gente con crisis existencial de sembrar la cabeza en es que estamos aquí para procrear no, ahí bueno es súper interesante podemos rastrar tipo hasta el paleolítico superior que para mí me encanta traigo comunidades cazadoras recolectoras no venía preparada pero rocas hay un tema pero yo diría acá dos cosas una es que no para mí me parece súper fundamental esta pregunta y es no tenemos que ahistorizar esta lógica de la división de tareas en los espacios ¿no? como que esto no es transcultural no es universal porque esa es una narrativa androcéntrica justo ¿no? esta idea de es así naturalmente y es una narrativa androcéntrica que tienen muchas personas que se llaman feministas y que es problemático porque es criticar algo que reproducen es criticar una lectura jerárquica de los cuerpos pero en el momento que están pensando que hay una diferencia natural que se inscribe en un sistema binario están reproduciendo esa lectura jerárquica no sé si me explico porque natural no hay nada digamos porque estamos permeades por nuestras prácticas sociales desde que somos procesos de gestación entonces si tenemos que ubicar en algún momento de la historia esta noción de división de tareas por supuesto que tenemos escrituras que así lo demuestran y podríamos hablar de una transición que yo adhiero a esta idea y por ahí suena muy marxista pero a esta transición de comunidades cazadoras-recolectoras agrícolas-ganaderas y acá voy a decir algo fundamental esta transición no implicó una organización universal sino para mí globalizada que es diferente digo las comunidades migran y hay como evidentemente prácticas que se imitan y se reproducen pero no es un foco en un lugar aislado en otro foco en otro lugar y coincidieron esa es una narrativa androcéntrica para naturalizar las diferencias en los roles entonces hablando de una globalización podemos encontrar que hay una transición en las culturas agrícolas-ganaderas y que por supuesto no es la única forma no es la idea de la evolución post-darbuñana que habla de optimización y por eso la deriva unívoca en nuestra especie que es cooperativa es el patriarcado no esa es una narrativa de la evolución también androcéntrica es una opción pero hay otras porque en realidad podemos hablar de viabilidad si hay supervivencia podemos hablar de muchas formas que son viables esta es una que fue globalizada y que no implica que es universal ni que es transcultural de ninguna manera entonces se afianza esta idea yo creo que desde la modernidad al menos en la noción de sexo porque hay un cambio de paradigma que pasa de justificaciones metafísicas es decir con cuestiones que tienen que ver con por ejemplo cantidad de calor que no se puede experimentar eso sino que es una interpretación que viene más como una creencia que es un poquito menos palpable y en la modernidad hay requerimientos propios de las sociedades preindustriales que tienen que ver con intervenir la naturaleza secularizarla y también el cuerpo humano entonces esto si va a implicar un cambio de paradigma de justificaciones metafísicas a justificaciones biológicas y esas justificaciones biológicas que ya estaban basadas las metafísicas también en las posibilidades reproductivas van a entrar en presupuestos e hipótesis que van a tener relación con encontrar diferencias comparables medidas en todos lados y acá tenemos epistemólogas y epistemólogos feministas como Tomás Lacure como Londa Schiebinger como Evelyn Fox Keller que van a ser como un estudio de la modernidad y de cómo se empieza a reticular un discurso fundado en diferencias biológicas y esto nos mueve a un cambio de paradigma que yo siempre resalto porque es importante porque en general los feminismos predominantes nos van a decir el problema no es que haya dos formas biológicas e incluso esas dos formas biológicas implica dos formas están en el mundo el problema es que están jerarquizadas eso es intuitivamente lo que escuchamos incluso desde que somos pequeñas y quizás tenemos gente un poquito como resistente ahí y nos puede decir eso pero el problema es que esa creencia es androcéntrica ¿por qué? porque en realidad si estamos viendo que hay una justificación biológica que como fundamento tiene legitimar roles sociales jerarquizados acá tenemos que cambiar el problema el problema no es que hay dos formas biológicas y que están jerarquizadas el problema es que para dar continuidad a una lectura jerárquica de los cuerpos en clave moderna se articula un discurso que habla de dimorfismo sexual entonces dudemos del dimorfismo sexual entonces la pregunta es síntesis de ovocito y esperma implican dos formas biológicas ¿qué más nos dicen esos organismos diferencialmente hablando de sintetizar ovocitos y espermas podemos vincular entonces otros parámetros biológicos como peso altura masa muscular densidad ósea como si fueran diferenciales de manera natural o hay un género que está también expresándose biológicamente y que se ajusta a esta idea de dimorfismo ni hablar ni hablar del comportamiento humano que evidentemente también en la modernidad hay una reducción de la mente al cerebro justo para generar esta comparación donde un cerebro es mejor que el otro y ese cerebro te dice que tenés mejores habilidades cognitivas y conductuales como dato curioso por si nunca lo han buscado se supone una de las cosas que culpan del cerebro de la mujer es que está mejor conectado para comunicarse y por eso las mujeres naturalizar autoexplotación le llamo yo eso no multitask no asiste para eso en los espacios donde se levantan estos datos a calidad estadística o sea donde hay debate plática y se mide resulta que las mujeres hablamos menos no más que nos interrumpen más entonces de dónde viene la noción de que las mujeres hablamos más de que los hombres misóginos se quejan de que las mujeres hablamos demasiado y son de paso quienes más hablan y eso está súper interesante Ofelia porque se parte de ese estereotipo decir desde Aristóteles las mujeres hablan más para que hoy el discurso de la neurociencia lo que diga es personas con pene que son cis heterosexuales entonces masculinizaron su cerebro correctamente habilidad visoespacial ahí mejor a moto definición sí y personas con vulva cis heterosexuales que entonces no masculinizaron su cerebro tienen optimizada una habilidad que es la fluidez verbal es la única cosa que no he logrado yo no sé si lo quiero desmontar pero ni siquiera analizar porque cuando hablo con gente acerca de todo esto es evidente que hay quien me dice sí pero los hombres son más fuertes ¿me explico? porque porque en su experiencia de vida es muy fácil encontrar similaritudes en corporalidades y entonces dicen yo nunca he visto una mujer hacer eso que hacen no esas cosas y un día alguien me dice es que por supuesto que hay dimorfismo social ojo aquí porque las mujeres son domesticadas entonces me dice luego de 200 300 500 años de misoginia y selección entonces ahora se creó un cuerpo de la mujer ¿no? y entonces yo no he podido desarmar eso porque yo pienso bueno mi mamá es chaparra su mamá es chaparra mi bisabuela es chaparra yo soy alta pero como mi papá ¿no? pero no pero total o sea yo estoy como muy de acuerdo con esa idea porque de hecho tiene que ver con como la idea del cuerpo feminizado como la entiendo es un cuerpo deficitario en el sentido de lo que socialmente posibilitamos para ese cuerpo ¿no? entonces yo siempre digo si una persona en la niñez socializa como el estereotipo de cisniña femenina cisniño masculino hay tareas que están completamente divididas o sea a mí de pequeña mi abuela no me deja abrir la Coca-Cola que lo haga mi hermano y claro tengo atrofiado el músculo capaz decir que después jugué el básquet y me desde lo chiquita entonces claro como que me corrí de eso pero evidentemente no voy a tener esfuerzo o sea si te ponen un vestido que no te puedes mover y bueno y claro por supuesto que no desarrollo mi motricidad y si cada vez ocupo menos espacio todo el tiempo y bueno evidentemente que mi desarrollo de la masa muscular en periodos críticos y puede estar un poquito atravesada por las normativas de género además asumiendo que hay actividades de juego y juguetes que para este discurso neurocientífico agrego tiene que ver con la masculinización de un cerebro que una persona elija ciertas actividades y otra persona otras por los roles que nuestros ancestros tuvieron en la reproducción entonces que el cisniño elija jugar a la lucha y demás es por los recursos de caza que tiene que desarrollar y la cisniña abocada ahí como a la empatía y al cuidado el peluche y la muñeca para desandar esto solo digo entre paréntesis que hay una arqueología que ah claro bueno si la nena si la nena si se niega a eso tal cual es una tomboy entonces hay una narrativa de la arqueología de género que dijo ok que pasa con la comunidad cazadora-recolectora realmente solo las personas que hoy decimos cisbarones cazaban hay una relectura que dice acá tenemos un problema de objetividad científica cuando la punta de lanza era encontrada en una persona que podríamos hoy llamar cisbarón decían ah la enterraron con la herramienta que usé durante toda su vida era cazador cuando la misma punta de lanza era encontrada con una persona que hoy decimos cismujer decían ah un utensillo de cocina claro entonces hay una vida de hembras cazadoras pero evidentemente cuando eso se relee la proporción es la misma no hay diferencias de género como hoy llamamos el género por eso remitía la cultura cazadora-recolectora como se caen los presupuestos neurocientíficos para decir por los roles que nuestros ancestros tuvieron en reproducción no existe entonces a lo que voy con esto es volviendo a la idea de el corset de género decir que las conductas de juego y el tipo de juego te hablan de cómo te vas a mover ¿por qué? porque vos agarras una muñeca y tranquilamente la podés revolver por la calle y correr a la esquina a buscarla pero evidentemente no lo haces la sentás y la peinas entonces no es sobre todo el juguete sino cómo podés interactuar con el juguete no te podés trepar con la muñeca un árbol desarrollando una mano y habilidad para treparte claramente no lo haces porque eso no es lo que se espera una persona que juega con la muñeca entonces todas estas prácticas de género son las que me refería que se expresan biológicamente en un sentido macro que tiene que ver con lo conductual pero al mismo tiempo en simultáneo en un sentido micro que tiene que ver hasta con lo molecular porque el cuerpo pleno entonces el desarrollo de la masa muscular y de la densidad ósea además de estar atravesado por la nutrición que es diferencial cuando sos niñe de acuerdo a cómo te leen porque el cisniño tiene más carne que comer y que la cisniña todas cosas y que tal cual que también una normativa de belleza que es diferente además de eso hay una habilitación para ciertas actividades físicas que también van a influir y además y sobre todo es lo que me interesa trabajar son los techos simbólicos como una persona que por ejemplo se vive niña fue asignada niña y se vive niña cuánto se permite hacer cosas que le dicen que no son de niña porque también tenemos esta superficialización de lo que es la identidad de género y pensamos que si una nena quiere usar bermuda y jugar a los peluches o es gay o es trans o sea no la identidad tiene que ver con un imaginero corporal con cómo te vivís y no tiene que ver con qué juegues ni con qué ropa uses y de hecho acá cuento una anécdota que tenía con la Ciudad de México una niña trans que fue hacer su cambio administrativo con corbata y pelota de fútbol diciendo me gustan las corbatas y las pelotas de fútbol y soy niña claro es que bueno gracias creo que mi pregunta es muy existencialista y así como dices nos podemos pasar aquí meses hablando de esto pero es como es que me llegué a cierto punto después de leer tu libro y poner atención a estos temas como a este nada tiene sentido ya sabes como dije verga entonces que es un hombre y que es una mujer y está bien seguir como identificándonos como hombre y como mujer y así yo voy por la vida diciendo soy una mujer que consta que avala que yo realmente soy una mujer y como podemos decir si es una mujer o solamente es una identidad o sea después de tener un mal un milagroso no es súper importante tu pregunta y de hecho cuando lo presenté en la unidad de salud integral para personas trans en Paulina que para mí tenía un escorpio terrible no paraba de decir que cuando me leyó decía estás buscando el sentido de la vida como que ella como que ella se cuesta pensando que no se va a abrir los ojos al otro día y yo le dije wow tu carga pero tiene mucho que ver con esto y acá diría algo que tiene que ver un poco con lo que llevó años y ofelia hablaban del por qué no pueden ser un tarro de mayonesa por qué no podemos serlo no es somos inteligibles soy bueno o no más perdón te detengo dos segundos en esa discusión del tarro de mayonesa llegamos a que sí no más que toca redefinir qué es ser un tarro de mayonesa lo voy a mirar lo voy a mirar es de ahora en adelante los tarros de mayonesa son como yo y yo defino qué es un tarro de mayonesa que tiene que ver con el marco en el que hoy somos inteligibles entonces yo siempre digo hoy somos inteligibles a partir de un sistema binario como marco de referencia nos identifiquemos mujeres varones personas no binarias trans no binarias desde ciertas masculinidades desde ciertas feminidades tenemos como marco de referencia un sistema binario esto no es una crítica a lo que somos es simplemente entendernos desde una lógica que no sea causal es decir hoy no podemos existir si no nos identificamos desde ese marco pero reproducimos ese marco desde una lectura jerárquica si pensamos que hay una genitalidad que nos predispone a cierta forma de estar en el mundo esto para mí es muy claro cuando siempre nos dicen como la lectura fácil de las mujeres trans reproducen el estereotipo de género hay las mujeres cis vos sos lesbiana y sos monogama o sea encima que soy lesbiana tengo que romper con el amor romántico dejame vivir hacerlo vos que soy heterosexual ¿entendés? el punto es le ponemos la carga de la revolución a las personas que por uno más motivos nos corremos de las normativas pensando que acá está toda la revolución del mundo a ver somos cuerpos en un sistema súper normativo violento y que ya tenemos obstáculos para transitar en las lógicas cis heteronormadas entonces si entendemos que esos obstáculos implican los privilegios de personas que habitan identidades cis y prácticas heterosexuales tenemos que empezar a decir desde una responsabilidad ética por qué somos lo que somos y esto no es para que todos transicionemos y seamos de diversidad sexual no sino para romper con la lógica aunque lo recomiendo sino que rompamos con la lógica del nacimos así y yo siempre lo digo digo si hay una persona cis heterosexual que me dice no nací así mi genitalidad no es un ancla biológica para decirme lo que soy pero en mi trayectoria vital esto elijo coincido más con esa persona que con una persona que se identifique cis lesbiana lesbiana no binaria persona trans heterosexual trans mujer trans lesbiana etcétera que me diga nací así y yo evidentemente ahí hay una diferencia ontológica de no creo que hay una presocialidad para entender lo que son nuestras identidades de género y sexualidades porque son relacionales en un marco normativo contextuales históricas y situadas ahora bien también hay que aceptar que hay narrativas hacia el esencialismo que son mucho más justificables en personas que nos corremos de la cis heteronormatividad porque para decirnos que somos auténticas nos enseñan que tenemos que recurrir a la biología como verdad y ese es un problema entonces el peso que yo le doy no es el mismo o sea me indigna más una persona cis heterosexual esencialista porque tiene esos privilegios y decís loco podés correrte un poco y entender que es una trayectoria vital porque vos tenés que cuestionar lo auténtico de tu identidad es decir me digo así aunque mi genitalidad no lo cause sino que me acomoda me siento así en esa asignación pero de ninguna manera es natural y evidentemente esas narrativas también ayudarán a que personas que nos corremos de esa cis heteronormat podamos vivirnos auténticas sin tener que recurrir también a esas narrativas que son en última instancia biomédicas pero que permean la subjetividad de todos o sea que los privilegios ahí no son los mismos para leer cómo son las justificaciones de cada quien en el mundo y creo que eso tiene que tener un peso también son dos preguntas que son muy complejas una es de dónde venimos la neta porque es que a ver el pensar entre hay millones de modos de definir esto no es el único por favor no piensen que lo estoy diciendo como si fuera el único pero el pensar de la derecha o derechista es el asumir que todo aquello que se te asigna al nacer es un derecho y es inamovible entonces de ahí vienen esos discursos de puedes ser y hacer lo que quieras en la vida nunca serás de la élite si no naciste en la élite nunca serás estadounidense si no naciste en Estados Unidos no puedes cambiar nada de lo que se te asigna al nacer hay un chingo de hate por ahí de gente que está teniendo genuinas crisis identitarias porque yo soy mujer cualquier persona puede ser mujer yo soy mexicano cualquier persona puede ser mexicano soy ingeniero pero cualquier persona puede ser ingeniero y entonces como que no encuentran donde agarrarse para sus espacios identitarios y entran en pánico y entonces queda la pregunta del bueno a mí me gusta pensar que justo entonces nuestra misión como seres humanos es atravesar todo aquello que se nos asigna al nacer pero eso es una decisión propia quizás la misión y el entendimiento y la explicación de la vida es que he de traer una persona a este planeta y eso me dará significado nace el bebé y el bebé dice no sé qué quiero hacer también hay alcohol y drogas como alternativa a la procreación perdón no pero acá perdón sí yo acá siempre hago un experimento mental corporal que es como que nos imaginemos que salimos recién nacides en una isla sin ningún tipo de contacto con otro individuo de nuestra especie y evidentemente si ahí nos desarrollamos en algún momento que miremos nuestra genitalidad nadie va a decir instintivamente mujer hombre o sea evidentemente tienen sentidos relacional eso no quiere decir que no sean reales porque acá también hay una oposición que yo discuto siempre entre constructivismo social y lo real no está mal la discusión no es esa o sea que sea constructivismo no quiere decir que no sea real es real en el momento que una persona lo cree cuando me dicen los desórdenes mentales existen es una pregunta como que no tiene sentido obvio que si tenés una persona que te dice soy depresiva y un médico una médica que te diagnostica por depresión evidentemente es real en nuestra cultura es un hecho natural esa es otra discusión no es una verdad biológica trascendental no pero es real claro ¿por qué? porque así me vivo entonces las identidades son reales en ese sentido ahora no quiero decir que sean naturales ni trascendentales y que siempre van a ser las mismas y de hecho acá estamos viendo otras posibilidades de existencia total la pregunta que no sé si es que me quiere decir pero todas estas cosas que a mí me causan gozo y que yo recuerdo que ahora que es otra fenomenal recuerdo como momentos de gozo y que yo ahora que veo de la serotonina creo que tiene que ver con esto como estos momentos en donde seguramente había como una cosa química en mí que hoy me hacen reconectarnos como las piezas claves que me hacen decir esto ha estado siempre en mí pero no solo como que yo nací así sino es algo que sentía en mí pero estaba pues por el sistema estaba junto entonces estas cuestiones de un juego de género que yo les llamo aquí y estos momentos y ya ya por la pregunta yo veo mucha gente igual que yo veo mucha gente que digo ¿tú eres dos dos no me voy a dar pero está que soy una mujer si es género y yo dije no no y que está teniendo muchas actitudes que yo veo en mí y que siempre funciona y que yo siempre estoy diciendo a la gente todos los trans que me ve venga y digo ¿qué hay en mí que yo puedo tener esta conversación conmigo? que yo veo alcanza a las personas y que hay una negatividad y que para mí es un gozo y un disfrute y una explosión de que yo ya vivo mi libertad y que yo se la quiero regalar a la gente y hay como una negación del otro lado y digo ¿cómo le puedo decir para que eso mismo sucede en otro? Muchas gracias ¿tu nombre? Paline 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 no, muchísimas gracias por tu comentario de intervención y pregunta muchas cosas que decir uno es que empatizo total Sayac lo sabe la psicosis de género que yo le llamo esto de soy señor y señorita en un mismo bar en un mismo supermercado entonces siempre jovemos porque yo le digo mi pronombre joven porque porque acá está generizado y de repente un día me dijeron joven ay no perdón señorita no, no, no pero soy joven sigo siendo joven como quiera soy joven entonces ese es su pronombre pero después para decir que diría también aguas y acá es algo que decía Ofelia soy trans porque puedo ser trans entonces ahí hay un lugar donde una persona tiene la habilitación también para cuestionárselo y explorarlo y poder transitarlo donde tiene que ver por ejemplo tus relaciones afectivas sexo afectivas tu lugar de trabajo tu red social tu soporte que es súper importante y eso es como muy pero muy fundamental en los tránsitos de las personas en general en los segundos que diría aguas porque cuando también una por ahí desde mí lo digo quiere proyectar hacia otra persona lo que interpreto está poniendo sus propios sesgos porque también del otro lado te pueden leer a vos desde una identidad que no es la no binaria y decir ¿por qué te lees así si para mí sos así? y eso es súper interesante porque nos vuelve un poco a la pregunta de Beth y es ¿qué es la identidad? por ahí no es algo tan tangible sino es algo más en primera persona y es decir como así me vivo y no hay una serie de características como curriculares que una tenga que cumplir para decir soy acá soy acá o soy de acá sino que también nos trae el abanico de posibilidades y de alguna manera resalta lo que somos que a mí me maravilla y es la singularidad somos singulares pero que no es lo mismo que la individualidad que eso remite a un contexto neoliberal donde pareciera que la identidad es un estado interno no es subjetivo y singular pero siempre relacional soy y existo por la mirada de les otres como quiero que me reconozcan como me siento y quiero ser deseada tiene que ver con cómo me vivo y eso está completamente vinculado con lo relacional y acá siempre me preguntan por qué escribo mi nombre en minúscula y es porque bueno también estaba el hooks que lo escribía en minúscula y siempre digo que claro que yo me enteré después y es como que lo heredó o sea toma el nombre de la abuela y dice porque quiero trascender por mis ideas y no por mi nombre que me encanta pero la verdad es que yo no lo hice por eso sino porque dije me enseñaron a que los nombres propios se escriben con mayúscula y no hay nada menos propio que el nombre desde el momento que te lo asignan y del momento que lo resignifico ¿por qué? porque tiene que ver con cómo quiero que me reconozcan porque sola en una isla no me pongo un nombre como un dato curioso una vez una persona me dice ¿cuál fue tu nombre biológico? ¡qué fuerte! ¡wow! ¡homo sapiens sapiens sapiens! es muy fuerte eso es muy fuerte con compleja pregunta ¿dónde está mi nombre biológico? y lo otro para cerrar es que y que también lo hablo un poco en el libro es cierto que nosotros mismos para darnos sentidos recurrimos a narrativas que tienen que ver a nuestras niñeces porque yo también lo hago pero el punto es pensar que nací así o que en un periodo crítico del desarrollo así me fijé de manera irreversible sino que en esta experiencia que tiene que ver entre otros factores también racializados etarios étnicos capacitistas lingüísticos que está el género una trayectoria vital una experiencia donde así me relacioné y desde este lugar hoy me estoy viviendo y que no es un lugar determinado tampoco determinante necesariamente que puede ser que toda la vida me siga viendo así pero no es algo que está cerrado y sellado entonces esa forma y esas narrativas que hoy necesitamos no tienen que ver con recurrir a narrativas esencialistas ni biologicistas sino a narrativas singulares que hoy son la posibilidad de ser inteligibles en el marco de las normativas de género y que una persona que habita una identidad de género y una sexualidad no reproduce el patriarcado el problema es si entendemos que hay una conexión causal natural entre cierto dato biológico y lo que soy eso es lo que reproduce roles de género y lecturas jerárquicas pero una identidad de género no se agota en un rol de género que una persona seguida mujer no la hace cómplice del patriarcado porque no necesariamente está naturalizando que tenga que estar en el espacio doméstico y que sirva para procrear entonces rol de género es una reducción desde la dimensión que hoy resignificamos en nuestras culturas occidentales y occidentalizadas la identidad que trasciende esa idea de rol entonces una identidad no implica un rol por eso una identidad de género no es opresión para nadie lo que sería opresión es entender esa identidad como un hecho natural porque eso es asumir la naturalización del concepto de sexo cuya narrativa histórica al menos de la modernidad fue decir que una genitalidad te determina para ciertas habilidades cognitivas y conductuales eso es jerárquico entonces en la vida en general no nos enseñan a enfrentar el cambio pero para nada yo una vez tuve una plática con alguien que me decía Ofelia es que quiero ser saxofonista pero como le digo a mi familia era doctor como le digo a mi familia que me quiero dedicar al saxofón y yo así de estás hablando como si quises salir del closet ¿no? y entonces le di consejos como si fuera alguien queriendo salir del closet ¿no? no pues lo primero es ir a un bar de saxofonistas me encanta un invito pero el tema es ese y de paso también me robó un poquito la pregunta para dejarte un fino consejo si no lo has pensado ya cuando tú veas a alguien es que también me pasa a mi acá rato es de güey eres trans ¿no? o sea si tan solo probaras la ¿no? nunca empujes a alguien a nada sí yo ya aprendí a las malas porque sí lo he hecho y este no lo hagan el closet existe por motivos genuinos hay gente que está muy culeramente en el closet literal pereza yo sé no quiero culpar a nadie pero a veces puede ser un tema que luego transiciona le va la chingada es tu culpa por lo menos y justo es bien desesperante porque es un podrías vivir tu vida pero luego también seguro alguien nos hizo eso hace 10 años también y se la aguantó menos mal yo creo porque si no hubiera sido otra locura pero bueno el punto es que si no nos enseñan a enfrentar el cambio cuando la vida siempre es el cambio tú puedes planear todo lo que quieras llovió ya estás improvisando Jess Anderson exacto mi vida me gusta decir que mi vida la dirige Jess Anderson y lo tengo tatuado ahí Jess Anderson la salud mental está altamente relacionada entonces para mi parecer la salud mental está altamente relacionada con la restricción del género binario que nos limita en tantos sentidos de todos los seres humanos constantemente es decir nos han puesto tantas restricciones binaristas nuevamente en los mismos los mismos los mismos los mismos los mismos los mismos ni siquiera eso macho y hembra o sea ni siquiera una identidad entonces ya no reconocemos que la identidad es binaria sino que hay binaria y que hay una que es dobinaria pero al mismo tiempo quizás ahorita estamos en esta parte de la regla estamos apenas descubriendo una revolución industrial apenas una persona en ese momento de la historia en el que en algún momento hay tantas orientaciones sexuales pero hay tan pocas identidades de tener un hospital en un buen organismo de verdad es como que algo que he pensado desde que nací te lo puedo decir o sea estoy segura que esto lo pienso desde que nací lo siento desde que nací sabes y no como que tenía muchas así y justo esta noche acaban de hacer como sabes los broches porque no había sentido como que encontré ese trabajo perdido no sé ¿le añado el pensar de Sheila? ah sí exacto y tienes un punto que te re válido hay un overlap inmenso entre gente que está al espectro autista y gente trans pero inmenso y entonces hay gente que generalmente dice claro porque ser trans es de autista es de wow wow también lo digo la misma gente que dice que las gente norteña exacto trans y autista ok pero el punto es ese ¿no? del overlap que hay entre salud mental y dudar del cerebro que si lo piensas es un poco comédico también con pinche cerebro está la chingada yo que tengo mala salud mental no es que ¿tu nombre? Sheila Sheila bueno muchas gracias Sheila por tu intervención y tu inquietud muchas cosas que dijiste bueno a ver primero yo estoy como completamente de acuerdo hay algo que resisto mucho y que es como muchos feminismos que incluso son como LGBT friendly y que insisten en hablar de macho hembra y el género es eso como que viene después y la sexualidad también mi resistencia es decir las categorías macho y hembra en sí misma son género no porque no existamos en tanto materialidad biológica sino con que las personas expresamos ciertas propiedades vinculadas con la reproducción pero homogeneizar en una categoría macho y en una categoría hembra tiene el sentido de predisponernos a ciertos roles sociales que se espera un macho y que se espera una hembra y el engaño siempre está en extrapolar a otras especies como si fuera natural cuando hay una diversidad cuando no hay comportamientos homogéneos y cuando incluso hablar de macho y hembra supone homogeneidad biológica a partir de posibilidades reproductivas que no se cumplen entonces ahí diría ni siquiera hay inteligibilidad en términos de realidad biológica para hablar de macho hembra pero eso parte de una lógica reproductivista que justifica un sistema binario y que estamos intentando expandirlo pero de vuelta teniéndolo como eje de referencia eso en un momento en el otro momento cuando hablamos de salud mental a mí me dedico sobre todo a eso y me encanta diría yo no creo y de hecho porque el compañero también mencionó la serotonina ahí yo no creo que un neurotransmisor o muchos causen un estado anímico si hablo de correlaciones es decir podemos decir que una persona que está deprimida mira dice que está deprimida que hay un montón de síntomas porque a ver el diagnóstico psiquiátrico se basa en la conducta observable se habla de desórdenes porque no se conoce etiología como enfermedades por ejemplo autoinmunes para algunas pero la pretensión es llevar la enfermedad mental ¿por qué? porque se quieren encontrar las causas biológicas entonces si hoy una persona cumple con los síntomas observables de la depresión que son síntomas generizados asociados con estados internos feminizados tipo estoy triste angustiada una persona que habita la masculinidad hegemónica rara vez se reconozca angustiada de sensible ya hay un sesgo porque no están como por fuera de nuestras prácticas sociales si una persona se ajusta a esos síntomas se le dice depresiva y si se hace un estudio y dice bueno ahora vamos a medir serotonina y bueno es baja serotonina bueno por eso no quiere decir que la causó la baja serotonina la depresión esa persona puede ser que haya una correlación ¿por qué? porque si no lo hay estamos reproduciendo el dualismo mente-cuerpo mi mente no está por un lado de mi cuerpo o por otro mis estados psicológicos están corporizados si me está atravesando algo emocionalmente se expresa en un sentido molecular con una multiplicidad de variables centrarme en un neurotransmisor es pensar que la mente es mi cerebro ¿el cerebro es necesario para tener estados mentales? sí pero no es suficiente eso es otra discusión la mente es nuestro cuerpo en el mundo no existe mente si no estamos en interacción con un entorno ahora ese entorno está generizado y acá recupero un concepto que desarrolló Sajac Valencia que a mí me encanta y que es el de indefensión aprendida de los cuerpos feminizados que no somos la cis masculinidad básicamente y es esta idea de vivirnos como cuerpos deficitarios y pasivos sin agencia y eso tiene mucho que ver con lo que vos vivís decís que estoy en el autobús o en un espacio público desde una feminidad legible socialmente hablando hacia una persona con pronombre ella y desde un lugar claramente subordinado eso tiene una consecuencia obviamente psicológica biológica en el sentido de me genera ansiedad me genera estados que otras personas desde la cis masculinidad quizás no experimenten porque viven y aprenden desde un lugar de agencia desde un lugar de ejercer cierto tipo de prácticas que una no tiene habilitada esas relaciones diferenciales dan la pauta de las prevalencias en el ámbito psiquiátrico que la cis masculinidad tenga prevalencia a ciertos estados diagnosticados como el espectro autista y también vinculado con personas que son de identidad y sexualidades no normativas porque ahí también hay una reducción a la causalidad cerebral y hay personas feminizadas que habitan en general otro tipo de desordenes mentales como la depresión ahora el autismo por ejemplo que se basa en el espectro porque hay una multiplicidad de conductas que son heterogéneas y no saben cómo aglutinarlas y eso le da le da como urticaria al discurso biomédico dice ok espectro hay dos fundamentales características que son la falta de comunicación y las conductas repetitivas ahora o sea si yo empiezo a hacer esto acá ¿cuándo es repetitivo normal y cuándo diagnosticado? ¿cuándo? estoy tocando la batería ¿cuál es el ¿cuál es el punto de corte? eso es normativo ¿cuál es el punto de corte? no es un hecho natural biológico es una normatividad que me dice hasta acá es normal hasta acá no eso es todo el diagnóstico del DCM hasta acá sí hasta acá no hay obviamente dinamismo por eso no hay algo como ahistórico cambian en la historia cambian las formas de diagnosticar y lo que hoy se considera depresión antes no lo era y también hay obviamente un mercado muy muy inserto en la productividad ¿no? y en la industria farmacéutica digamos que interesa mucho el diagnosticar porque me doy la pastilla como si fuera una causa de mi estado y acá digo algo solo para terminar el antidepresivo no tiene efectos en un cerebro depresivo o sea no hay cerebro depresivo es un efecto generalizado porque cambia el estado o el equilibrio miostático de un neurotransmisor eso que causalmente cambia mi estado de ánimo no se puede saber porque no hay mayor efecto placebo encontrado en un fármaco que no sean los psicofármacos o sea yo te doy una Prozac o te doy una pastilla de azúcar probablemente va a tener el mismo efecto y eso no hace que no sea real es real porque significa que hay una simultaneidad interactuando con un discurso biomédico con una expectativa social y singular y con mi cuerpo como agente activo interactuando con eso y hay un todo sincrónico entre un estado psicológico y biológico entonces también es decir los psicofármacos sirven claro yo tomé obvio tomé antidepresivo como loca y se lo recomiendo a todo el mundo la que quiera tomar que tome está todo bien pero evidentemente eso no está reparando estructuralmente mi estado lo que lo modificó fue otra cosa pero no le niego el psicofármaco a nadie ahora el problema es pensar que eso es una solución fundamental y que no tiene en sí mismo también no solo un efecto placebo sino que tiene que ir acompañado de un tejido social me gusta mucho esto de que el cerebro o sea que la mente no está en el cerebro porque entonces se presta para permitir el asesinar neuronas por caminos etílicos pero este es un tema para otra mesa teníamos una pregunta perdón entonces ¿cuál es la importancia realmente de definirnos? o sea ¿está un individuo para la sociedad? porque entonces o estamos luchando contra alguien que ni siquiera sabe definirse o estamos luchando contra convencernos a nosotras no se nota que somos así o sea o sea puedo ponerme como ejemplo o sea en algún tiempo pensé que era súper heterosexual hasta que alguna vez escuché a mi papá ¿no? que dijo oye ¿no crees que hay de gente de las mujeres? y dice ¿qué? ¿están las mujeres? ¿qué? ¿qué había dicho? pero después y eso también llegó como justo en la pandemia preguntarme ¿por qué me ponen más allá? ¿por qué solo me parecieron que me pueden estar con mujeres o una y otra? entonces ¿contra quién voy? ¿contra mí? ¿o contra demostrar a la sociedad que ah si puedo ser tan abierta como yo quiero? ¿o es convencer a mi idea? no tu pregunta ¿tu nombre? Fernanda gracias no tu pregunta es súper fundamental yo lo que diría es algo que también mencioné antes que creo que actualmente bueno en general existimos por la mirada de las otras personas y es imposible que hoy esa mirada no esté atravesada por el género aunque te identifiques mujer varón cis o trans persona trans no binaria desde una masculinidad desde una feminidad o sea ahí hay algo que está hoy anclando nuestra ontología y también aplica para la sexualidad y acá es como soy inteligible y hay una cuestión de pertenecer a grupos básicamente por ejemplo este que es hermoso pero entonces hay algo que nos conecta y cómo podemos dar posibilidad a este espacio y que es necesario de resistencia porque estamos siendo inteligibles en un sistema cis heteronormado entonces diría hoy es importante como activistas y para tener acceso a derechos porque si no lo somos no somos ese activismo visible y esa definición política no porque sea superficial sino porque desde nuestra existencia como nos vivimos la posición es política porque implica poder tener derechos que de otra manera no tendríamos entonces diría hoy es fundamental ahora es un hecho natural de vuelta y trascendental no probablemente y espero no lo vamos a hacer no lo vamos a vivir salvo que nos congelemos pero que en el día de mañana no lo necesitemos como un punto de partida no nos necesitemos como para existir ante otras personas y que tampoco sea esa anulación de la necesidad de existencia del sistema binario el individualismo máximo al que me refería al comienzo y que sea la medicina de precisión y que digan ok te puedo leer el genoma así entonces sé que vas a estar irritada no o sea la idea es que no lo seamos de una espontaneidad donde nos vivamos con una mente estando en el mundo y no reducida al cerebro y esto tiene que ver con la interacción con otros y esto lo digo porque siempre me parece muy lindo que es que la responsabilidad ética que tenemos es no reproducir valores androcéntricos y hay uno fundamental que es esta idea de la mente por un lado y el cuerpo por otro hoy el cerebro que subordina al resto de los órganos no coordina es el más importante eso es un valor androcéntrico y como lo reproducimos pensando que hay diferencias naturales entre las corporalidades no existimos por fuera de nuestra práctica social entonces nos toca en responsabilidad ética colectiva reflexionar cómo nos hicimos de prácticas cis heteronormadas y esto no es una cuestión acusatoria de decir no perdón por mi privilegio no es reconocerlo para no reafirmarlo sino desandarlo porque mi privilegio se alimenta de los obstáculos de la otra persona de otras como mis obstáculos también son por los privilegios que viven otros y acá hay que hablar del dinamismo de las identidades los privilegios en un lugar pueden ser obstáculos en otro entonces esa posibilidad de existencia que tenemos dinámica y no esencialista nos habilita a darnos inteligibilidad en este marco que sabemos que es normativo pero poder no reproducir esas normas y habilitar otros marcos o escenarios posibles yo añado también desde por fuera de este espacio que esto que llamamos las etiquetas son hermosa cultura vi sus manos no se preocupen gracias y ya voy lo digo porque los intercambios culturales para mi son hermosos entonces hay un ejemplo que yo soy fan de Star Trek Viaja a las Galaxias Star Trek donde en el 86 imagínense se presenta una recreación de la serie y hay un capitán que es pelón Star Trek sucede en el siglo 24 entonces se están presentando la serie y alguien en la prensa pregunta perdón ¿no cree usted que en el siglo 24 ya curaron la calvicie? el creador de la serie le dice no, no, no es que en el siglo 24 nadie le va a importar es más es un look es un es un es un look yo soy fiel partidaria de entonces podernos poner millones todas exacto y entonces así se eliminan ojo aquí la palabra por oclusión hay tantas que ya no importan exacto y entonces lo dejo ahí en que la pregunta es ¿para qué nos definimos? para divertirnos con el intercambio cultural tanto así como yo me divierto mucho que me expliquen la diferencia entre el elote en vaso y el esquite ¿no? entonces creo que es muy importante que como en esta situación de reparación también hagamos hagamos esa la voz porque es una la voz y nos podemos echarla hasta la cabeza encima pero todo a lo que no muchas gracias por tu intervención y también agregaría que la reparación siempre es colectiva ¿no? porque también hay una fantasía que ahora tenemos como con la reparación cuando decimos no somos personas punitivas bueno por lo menos yo no lo soy creo que acá no lo serán pero también hay esta idea de la reparación que parece un acto de magia individual y la reparación es sobre todo desde el tejido social que tenemos que recuperar hay una frase que dice si el daño es sistemático la reparación por así decirlo tiene que ser justo para tu claro y hace nada Beth me mostró un post hermoso que decía en vez de quejarte de tus tíos radicaliza a tus sobrinos para que ellos luego o sea la reunión ve y enseñales el mal no a les chiquis es que hay lo importante lo que ella dice y que es algo que no podemos olvidarnos hoy es que las infancias elegiblemente existen y todos estamos el día de hoy creo que haciendo algo estoy muy emocionada de verdad porque lo dimensionan muchas cosas porque yo me dedico también como a esto nada más por eso de yo existir siendo mujer ¿sabes? o sea no sé de las pero creo que estamos siendo esta generación estamos aquí por ejemplo yo estar aquí estamos siendo las personas que nos hicieron falta cuando nosotros también éramos pequeños y yo creo que eso está bien chingón o sea creo que es lo más valioso o sea lo más poderoso de estructura del edificio para poder remover ese daño ¿sabes? esa deuda histórica en eso estamos no también solo decir algo que a mí como sí que a mí me gusta ver como como todas las personas reproducimos lo que criticamos porque si no esto no funciona yo siempre digo patriarcado no es un señor enorme que nos dice acá lo que tenemos que hacer porque si no no funciona o sea se basa en un sistema de valores que reproducimos todes y desde hace poco estoy como militando dejar de usar la idea de infancia porque es etimológicamente las personas que no tienen voz que es lo feminizado de alguna manera racializadas pero decir infancia pareciera una contradicción para nosotros que defendemos autoridad epistémica porque justamente decimos que no tienen voz entonces hay niñeses infantilizadas que se les anula su autoridad epistémica y se les niega su primer derecho que es el derecho a la identidad y esto de vuelta es la primera persona nadie me dice a mí quién soy ni lo que me gusta ni la tercera persona que es la profesionalidad médica ¿por qué? porque no hay un dato biológico que lo determine por eso es importante romper con las lecturas biologicistas porque esa genitalidad no implica ningún tipo de cerebro que me cause ninguna forma específica en términos de género y sexualidad estar en el mundo si hablamos de condición de nuestra especie yo siempre digo lo mismo no podemos volar tenemos que dormir por ahora cuando podemos y tenemos que comer son los únicos condicionantes que tenemos el resto tiene que ver con prácticas sociales históricamente situadas entonces esa identidad y esa sexualidad a los cuerpos no se les niega nunca somos infantilizadas muchas subjetividades pero las niñezes tienen autoridad epistémica y también hay un mito que quiero romper con no, después se arrepiente porque no sabe lo que es como no sabe decidir y también hay un pánico moral como diría nuestra colega y amiga Jeván Guerrero con la idea de hormona a las niñeces claramente la identidad de género ni en México ni en Argentina se basa en hormonar a nadie es solamente un cambio administrativo de nombre para no hacerlo traumático por vía judicial y vale la pena decir que donde son opresores en el hecho por ejemplo nos culpan es que quieren operar y es de bueno eso es la circuncisión quieren hormonar hay procesos hormonales dentro del espacio cis ¿no? todo el tiempo y nos culpan a nosotros justo de su pánico pero y hablar de la mutilación a los cuerpos intersex sí total exacto ¿no? personas que son recién nacidas intervenidas un segundo espera terrible vamos a marchar después de esto hay un cinismo hay un cinismo muy fuerte o niñeces cis tal cual que se hormonan para que cumplan con el estereotipo ah si es niño cis no va a crecer lo suficiente le damos hormonas aunque se sabe que no funcionan y que le genera un montón de y además le genera un montón de consecuencias óseas sin funcionar pero si le sigue dando y nadie ninguna persona milita en contra de la hormonización a niñeces cis total nadie o la mutilación de cuerpos intersex nadie o sea que hay un cinismo político ¿no? el uso político de las niñeces básicamente y si se preguntan dónde sucede esto yo creo que varias personas acá habrán pasado por o escuchan o saben que hay muchos casos de ah tiene temas de peso vea con el lindocrino chao ¿no? pero bueno perdón tenemos una otra pregunta aquí adelante si realmente nos podemos desprender en algún momento si tú crees que después de todo este día que te puedes desprender de todos estos binarios wow sí yo un poco también apunto a eso al libro es decir primero es eso es como totalmente lo que mencionas que yo soy una persona que por uno más motivos me acerca a ciertos estereotipos no me hace reproductora de las lecturas jerárquicas si no le doy una causalidad natural ¿no? ¿por qué? porque en nuestro imaginario de inteligibilidad nos movemos entre lo femenino y masculino no dimensionamos otro nombre para expresarnos no lo dimensionamos y eso no es una crítica el sistema binario es tan fuerte que incluso si nos identificamos como no binarias lo usamos como marco de referencia eso no es una crítica digo el punto es ser conscientes que hoy no tenemos posibilidad psicológica material de trascender ese binarismo pero sí creo que con estas aperturas que nos estamos dando con esta forma de vivirnos que no se reducen a lo que nos dicen de acuerdo a una genitalidad como tenemos que vivir estamos expandiendo las formas de existencia y yo sí creo que en algún momento pero de vuelta no lo vamos a ver me parece podemos trascender este binarismo para dejar de anunciarnos desde el espectro masculino y femenino y eso sabes cuando lo vamos a ver cuando dejemos de pensar cuando vemos a una persona en la calle que genitalidad tiene y si le pega con la expresión de género como que nos genera algo de inquietud porque es un tema porque tenemos una lectura genital céntrica entonces para romper con el sistema binario tenemos que romper con la lógica reproductivista para clasificarnos y donde se rompe eso bueno para mi en los lugares que laburo la biomedicina donde dice no el sexo importa mira porque mira las enfermedades y ahí decimos no la genitalidad ahí no te predice una enfermedad en términos naturales hay una normativa independientemente de la genitalidad si esta persona tiene prácticas feminizadas tiene esta prevalencia ay que pasó entonces y también en el ámbito deportivo donde pensamos que el sexo la segregación por sexo es natural ahí hay que trabajar y en el ámbito deportivo hay que sospechar esta distribución binaria no es natural entonces desde esos lugares donde te justifican la clasificación genital céntrica si se deshacen van a diluirse en la proyección social digo para qué y ahí también vamos a tener por qué una ruptura con la idea causal de la fuerza y la legitimación de la generalización de los baños aunque no sea lo más emergente es una institución normativa de género digo si no hay diferencia de fuerzas en los cuerpos determinada por la genitalidad por qué tenemos que dividir los baños supuestamente por la idea de seguridad hagamos una puerta que diga migitorio winodoro y ya porque el migitorio tal cual tal cual los baños en esta casa están marcados lo fundamental sobre qué hay en el baño no sobre quién tienes que ser para ir al baño total eso amo para mí eso es un 10 es la perfección digo milito en contra del migitorio público o sea yo como como la compañera que habló antes soy una persona que va al baño de varones porque siempre que voy al de mujeres me miran como si fuera como no que haces acá y en el de varones nadie te mira porque en general tienen miedo de ser marica entonces como que te ven con pelo corto no te pasabas así pero claro hay 6 migitorios y un inodoro en condiciones complicadas porque evidentemente la gente va sentada para un solo motivo entonces claro ahí la vigilancia es otra yo me siento más cómoda yendo al baño de varones realmente pero el tema de cómo es la arquitectura y la espacialidad del baño me obliga a sentirme incómoda en los dos ese no encajar pero digo romper con los causalismos en la biomedicina y en el deporte terminan por romper con una interpretación genital céntrica que tenemos de los cuerpos que es lo que exacerbamos en la mirada cotidiana y es la que sigue legitimando que nos genericemos para ser inteligibles en el mundo hay una no binaria enorme total entonces te tratan de encajar también es justo digo que hay algo como de la crisis existencial que muchas personas necesitan claro pero está bien justo una gran frase de Elisa la comiante Elisa Sonrisas en algún momento por ahí alguien le dijo algo en Twitter y ella dice que está cansada de que sobre todo los vatos si le digan me haces cuestionarme mi sexualidad y Elisa les dice cuestionatela seis veces por día por favor o sea que tiene de malo que te cuestiones tu sexualidad lo mismo yo siento que es hermoso también todo el día cuestionarse el género y entonces a tu pregunta y con lo tuyo hay un viejo documental del tema de CrossFit en Netflix creo que se llama The Redeemed and the Dominant una cosa así habla acerca de la final de los CrossFit Games por si no sabían o si no ocupan CrossFit o no han ido o no entienden o no les ha tocado pero en que todo el CrossFit es una práctica pseudo militar se desarrolló para que el deporte sea transportable entonces por eso todo entra en un container y demás pero por consecuencia no le responde a ninguna vieja escuela del desarrollo del deporte o sea es medianamente moderno y entonces es como que tenés que hacer la situación de subir escalera es el de golpear la rueda es como que te pidan ayuda para hacer una mudanza que te querés matar es como voy a levantar muebles acá en un camión y ser recopada en vez de pagar en un lugar para subir y bajar escalera o sea me siento una boluda en Mediterráneo pero es que está hecho justo golpear la rueda porque la rueda la tienen que llevar a otros países entonces cómo podemos hacer ejercicio con todo esto que estamos llevando porque si lo piensan transportar pesas no pesa pero bueno el caso es que el CrossFit no le debe nada a nadie por consecuencia por si no sabían en el deporte del CrossFit el doping no está tan controlado si es que está totalmente descontrolado ¿a qué lleva esto? de cuerpos testosteronizados y esto para mí es hermoso de ver entonces en este documental en particular que ya es viejito cuentan la historia de que a eso como en el 2009 de repente llegaron unas morras nórdicas que tienen cuerpos de dos gordos de vikingas exacto y son muy indistinguibles de los cuerpos de los matos y entonces ahí en un momento dicen desde ahí nos dieron el ejemplo de que sí puedes tener ese cuerpo porque en lo sistémico de la discriminación del deporte de las mujeres se le enseña a la mujer que si tiene mucho músculo no es mujer no es mujer total sí total pero dentro del ámbito del CrossFit entonces hay un sinfín de consumos de estas cosas que yo considero muy transhumanas que me parece hermoso de ver ¿a qué voy con todo esto? los tiempos y los pesos y las capacidades y la competencia en sí son casi que indistinguibles entre hombres y mujeres que no que los hombres sean más fuertes digo capaz exacto no y no solo eso sino que entonces en las finales te topas con hombres contra mujeres mujeres y entonces es bien complejo de ver y entonces donde voy con esto estoy totalmente de acuerdo que venimos de un sistema que mi pregunta es por qué me tocó a mí pero del otro lado el problema es que para romper con los binarismos tenemos cero ejemplos yo simplemente nadie recuerda tener un compañero trans en la escuela hay par y entonces justo donde iba un para nuestro bien está en nosotros dejar ese ejemplo para próximas y yo veo hermoso eso sabes como que para mí también es bueno pues qué chido que tomen ejemplo de claro como Ophelia que fue exacto sí así como se habla o sea cómo se rompe con esos binarismos y demás como tú quieras que se rompa porque lo estamos posicionando era como solo retomando un poco lo de las corporalidades y el binarismo como desde antropología forense cuando se hace como reconocimiento de cuerpo se tiene mucho de restos óseos y entonces siempre se menciona que solo hay dos tipos de restos óseos como los masculinos y los femininos y que invariablemente bueno es puro hueso y entonces ese puro hueso tiene generos excesos y yo pregunté como es todo el centro o sea es en serio que solo puede darles a dos y entonces yo estoy muy emocionado ah sí claro el tema de los huesos yo a veces con el tema de los huesos dice cuando te mueras sí cuando te mueras vamos a saber por tus huesos yo les digo buena suerte encontrando mis huesos cremados perdón este no a ver de ninguna manera eso es dimórfico en el sentido de no hay dos formas óseas determinadas por las posibilidades reproductivas sí puede haber lo que llamo una distribución binaria que no quiere decir que sea dimórfica porque lo dimórfico es excluyente si sos de acá no sos de acá siempre persona con pene está este esquema óseo persona con vulva este eso no existe hay una distribución binaria que de vuelta no se puede asumir natural primero porque esas distinciones vienen mucho con la transición a la cultura agrícola ganadera y además porque depende mucho de las prácticas de ese cuerpo lo que pasa es que hay una correlación es más probable que una persona con pene se identifique varón que que no es más probable que una persona con vulva se identifique mujer que que no eso hace que sea natural no lo que digo es que es una correlación estadística dada por las normativas de género y las normativas de género se expresan biológicamente de ninguna manera eso es dimórfico en el sentido de no hay dos formas óseas determinadas por las posibilidades reproductivas si puede haber lo que llamo una distribución binaria que no quiere decir que sea dimórfica porque lo dimórfico es excluyente si sos de acá no sos de acá siempre persona con pene esta este esquema óseo persona con vulva este eso no existe hay una distribución binaria que de vuelta no se puede asumir natural primero porque esas distinciones vienen mucho con la transición a la cultura agrícola ganadera y además porque depende mucho de las prácticas de ese cuerpo lo que pasa es que hay una correlación es más probable que una persona con pene se identifique varón que que no es más probable que una persona con vulva se identifique mujer que que no eso hace que sea natural no lo que digo es que es una correlación estadística dada por las normativas de género y las normativas de género se expresan biológicamente hábitos alimenticios actividad física techos simbólicos que no dimensionamos cómo afectan entonces es más probable que una persona con vulva tenga esta arquitectura ósea claro es natural no es estadístico la estadística no marca lo natural marca lo normativo entonces no podemos asumir que este esquema óseo va a ser indefectiblemente de esta genitalidad acá hay un ejemplo muy concreto que es el de la entrada pélvica la entrada pélvica históricamente se ve en un manual de medicina acá la compañera gracias acá la compañera si ve en un manual de medicina dicen como que hay cuatro formas ginecoida androida platipeloide y una más históricamente son formas cuatro androide ginecoide básicamente es muy como explícito decir la mayoría de las personas con pene androide la mayoría de las personas con vulva ginecoide hoy 2022 a esta hora agarramos un libro de anatomía y probablemente diga eso resulta que la entrada pélvica en realidad no es dimórfica la mayoría de las personas tiene entrada que aplica a los ginecoides y cuando vemos el sentido genealógico esta clasificación le encontramos un sentido explícitamente racial es decir que se hizo esta clasificación para decir que las personas negras tenían una entrada pélvica más asociada a la animalidad que las personas blancas entonces acá voy a algo que Dau García Dauder que es un investigador trans español recuperan un texto increíble que habla de la intersexualidad como procesos de intersexualización en un contexto colonial y es decir que la idea de dimorfismo sexual está inherentemente asociada a los procesos de racialización entonces cuando yo me pongo a indagar en eso digo que la entrada pélvica no es dimórfica evidentemente no lo es y su sentido es racial obviamente nos ponemos a indagar en el tamaño del clítoris tal cual como decía Ophelia las personas en el deporte más afectadas son las cis mujeres racializadas que pueden compartir en la categoría mujer ¿por qué? porque la feminidad es blanca ahora que simbólicamente la encarnemos todos los cuerpos feminizados no quiere decir que no es su genealogía hay un espectro de jerarquía donde el cisbarón blanco es el primero donde hay una feminidad blanca que gesta al cisbarón blanco es de la especie superior por eso y les salvajes que no tienen género y que son las personas racializadas entonces cuando hablamos de discurso científico moderno hablamos de un discurso científico moderno colonial y cuando pensamos que hay dimorfismo sexual tenemos que estar viendo racismo en nuestra forma de leer los cuerpos también porque es fundamental lo que pasa es que hoy es simbólico pero entonces diría desconfiemos de todo lo que pensamos de vuelta que es binario en un sentido natural porque esa articulación discursiva está intrínsecamente ligada a una justificación de la supremacía cis masculina blanca a mí todo el día me acusan de la genética y es de tu doctor no vio tu genética cuando anotó tu nacimiento es como de ya te hiciste tú tu cariótipo a ver señora me explico y entonces no la genética importa tampoco que hay unos casos que bien podemos encontrar para presionar así como el vaso y abrir hoyos en otras esquinas uno en particular una amiga intersexual me hablaba justo del mosaicismo el mosaicismo en esencia ibas a tener un hermano hermane o hermane y resulta que te lo comiste ahora sí era un mosaic pero si era simplemente ajá exacto entonces sí sí es totalmente posible que tengas genética diferente en partes diferentes de tu cuerpo entonces esos casos de porque tengo brazos de hombre porque igual y sí porque igual y si te levantas un cariotipo en los brazos van a una media diferente que en tu zona genital de paso el famoso cariotipo xxxx se suele presentar o levantar o medir por así decir de la zona genital porque es que funciona al revés no es que no es o sea que hay historieta con relaciones no no es es porque su genética es xy que es hombre es en lo que llamamos hombre nos asomamos par veces y ah pues mira tenían xy y ya de eso no se puede concluir todos los hombres son xy pero así funciona y es un modo encubierto de decir básicamente si me parece es hombre eres hombre y lo mismo con mujer y entonces claro que se puede tener genéticas diferentes ahora entonces por consecuencia también puedes tener huesos diferentes huesos de hombre en los pies y para sumar a esto vamos a todo pero para sumar a esto es como hay como algunos trabajos que hablan de diferencias anatómicas incluso sutiles si se aglutinan dentro de la categoría intersexual una de cada 100 personas sería intersex es decir lo que nos muestran los avances técnicos y tecnológicos en vez de la reafirmación del dimorfismo es polimorfismo por doquier digamos hay variaciones en todos los niveles un caso anecdótico es el de un señor que no recuerdo si era inglés que tenía como 70 y pico de años señor cis padre de familia nuclear se fue a operar tuvo un contacto con el sistema de salud por una operación puntual y encontraron que el señor tenía útero o sea hasta cuando son excluyentes composiciones cromosómicas llamadas sexuales y cierta genitalidad ¿cómo queremos ser esas mujeres con coño cuando el patriarcado nos dice que hay mujeres con coño somos inferiores? no entonces esto también es una historia política de los procesos de construcción del conocimiento y sobre todo me parece que aunque no es la intención de Lu pero hay como varias metas de coloniales en las cuales podríamos indagar ideas que ya se han hablado un poquito los huesos un poquito como y esto también es una invitación a leerlo desde nuestros procesos de mestizaje y barroquismo latinoamericano en donde no nos creemos todo lo que nos dicen porque nuestra propia existencia singular ni era todo eso o sea yo nunca entendí que era el género porque no me parecía nada de lo que me decían entonces voy a decir algo que sacado fuera de contexto a sonar horrible las terfas tienen preguntas muy válidas muy válidas no pero pero no es que son preguntas que yo me hago que es ser mujer el problema es que ellas ellas lo reducen al kinder tiene pipí no tiene vulva tiene pipí no exacto pero bueno a lo que voy con esto es tienen preguntas muy válidas que yo nunca he podido trabajar porque cuando me acerco con alguien que está en este espacio entran a esa radicalidad y entonces el argumento se vuelve a hablar con la persona del kinder con argumentos del kinder en este libro se habla con argumentos avanzados de esas mismas preguntas y de cosas que vale la pena que se aprendan y si estoy totalmente de acuerdo es por supuesto que es amable sí exacto sí porque yo esto lo he visto con muchas personas en la interseccionalidad igual se han hecho igual es un pero la pregunta que está haciendo esa terfa es algo que sí o sea si es una pregunta válida y entonces les cuesta mucho se enredar si están haciendo preguntas válidas porque son tan odiantes y el tema aquí es que además de paso ahorita estamos entrando hay una cantidad inmensa de gente muy de la derecha que está ocupando los feminismos como herramienta para hacer lo que sea que quieren hacer entonces hay cosas que ahora se cree que son feminismos pero el punto es que sí si ustedes alguna vez han pasado por ese proceso de cómo ato yo esto con el ser feminista o de dónde viene o por qué cómo se construye también se trabaja aquí de hecho justo es un punto una atención que ni entramos a platicar porque nos estamos hablando de ciencia porque nerds también exacto sí total sí traigan una persona aquí de sociales para que abren para romper el hielo pero sí sepan que todo está ahí y entonces justo iba nomás a tomar una última pregunta ya para cerrar y despedirnos pero quería dejarles en dicho que por favor las compras del libro colaboran con la institución por más asesinato etílico de la familia yo me sumo a eso esa editorial es muy grande con las políticas de ay wow pero sí también sepan que eso es tema sí total y consigan de una vez no se van si llevan el libro no se lo lleven sin firmar con una dedicación llena de amor y cariño escrita por nada más y nada menos que y también sepan que cualquier compra de cualquier chela pluma esfera chicle o si quieren dejarla brazos en general este está acá también y eso ayuda que la central queer exista por más tiempo en nuestra zona segura esas cosas no sé si me quieren llamar trans pues sí soy trans y estoy cómoda con eso pero entonces justo era como mi duda de qué es ser mujer siempre les digo qué es ser mujer o sea porque si ponen ahí un check o sea la neta es que no mames o sea creo que diez personas del mundo van a encajar en su check o sea de qué es ser mujer no mames entonces pues nada solo quería como aportar eso porque para mí hay un gran pantone siempre les digo ¿no? y la diversidad creo que es lo más bonito del mundo y ya pues nada muchas gracias muchas gracias por la intervención sobre el libro y solo decir no solo muy coherente para eso solo decir como que esto como que no que en realidad como claro como que en el libro lo que expreso es que dentro de todos los feminismos que hay porque no hay uno estás al lado que las personas con vulva no son inferiores cognitivamente nadie te va a decir eso sin embargo cuando preguntamos la polémica de qué es ser mujer muchas responden nacer con conio y ahí al mismo tiempo entonces tenemos asumida una subordinación donde se reafirma su propia inferioridad cognitiva porque no son hechos escindidos la idea de suponer que nacemos mujer-hombre sobre la base de la genitalidad está intrínsecamente ligado a la atribución de roles a esas categorías roles jerarquizados entonces esa ruptura causal con la identidad y también con la sexualidad suponen feminismos que realmente le estás cuestionando lo que criticamos que es un sistema de valores androcéntricos que jerarquiza los cuerpos muchas gracias a vos soferia muchísimas gracias un placer aplausos 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 un placer un placer un placer un placer